Alguna vez se ha preguntado qué se siente al vivir en el lujo, donde el aire es fino y la comida aún más. Hablo de la creme de la creme del 1%, familias que han incursionado en la política, el deporte, el espectáculo e incluso en la industria del petróleo y el gas. Estas familias nadan en un mar de dinero y aún les queda suficiente para poseer yates y jets privados. La pregunta del millón es, ¿quiénes son? Pues está a punto de averiguarlo. Acompáñame al mundo de algunas de las familias negras más ricas. Te pondrán verde de envidia. La familia Obama. Según diversas fuentes, el patrimonio neto de los Obama se estima en al menos 70 millones de dólares. Y algunas fuentes afirman que podría llegar a los 242.5 millones. Después de abandonar la Casa Blanca en 2017, la vida de la familia Obama tras la presidencia estuvo marcada por una serie de negocios de alto perfil, compromisos de conferencias y proyectos creativos que han contribuido significativamente a su patrimonio neto. Las inversiones inmobiliarias también han sido un componente clave de la estrategia financiera de los Obama. En 2017, compraron una mansión de 8,1 millones de dólares en Washington, D.C. La propiedad tiene nueve dormitorios, ocho baños y medio y un amplio patio trasero. En 2019, adquirieron una finca de 29 acres en Martha's Vineyard por 11,75 millones de dólares. La lujosa propiedad cuenta con siete dormitorios, una piscina y hermosas vistas al mar, proporcionando a la familia un retiro tranquilo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que las primeras elecciones de Obama fueron tan interesantes como su trayectoria política. Dos vehículos notables de su época anterior a la presidencia fueron el Ford Escape Híbrido, de 2008, y el Chrysler 300C, de 2005. Otra elección fascinante es el Jeep Grand Cherokee, de 2000. Combina confort, prestaciones y capacidades todoterreno. Viene con dos opciones de motor, un seis cilindros en línea de 4.0 litros, que produce 195 caballos de vapor, y un V, 8, de 4.7 litros, que produce 235 caballos de vapor. Estos motores proporcionan la potencia necesaria tanto para las visitas turísticas suburbanas como para las aventuras todoterreno. Ya sabes, para tus desplazamientos diarios. Pasamos a un jugador de baloncesto, de 2,5 metros, al que le encantan los viajes personalizados. Shaquille O'Neal A medida que la carrera de Shaq despegaba, también lo hacía su gusto por las propiedades más lujosas. Con sus dos metros de estatura, no tardó en darse cuenta de que los coches normales no le valían. Uno de los ejemplos más notables de las personalizaciones de Shaq es su Ferrari 355 F1 Spyder. ¿Cómo cabe un gigante como Shaq en un Ferrari de motor central? Haciendo algunos cambios importantes. Por supuesto, el coche se convirtió en un descapotable. Hay otros vehículos destacados en la colección de Shaq. Lamborghini Gallardo, su furgoneta Chevrolet Express G1500 personalizada y su Cadillac Scalade personalizado. Dato curioso, a Shaq le encantan los Bentley. Le gustan tanto que poseen no uno ni dos, sino tres de estas bellezas. Aunque compró los tres en el acto, gastándose un millón de dólares en 10 minutos, solo para demostrarle algo a un vendedor, que seguro que nunca olvidaría. Si yo tuviera un patrimonio neto estimado en mil millones de dólares, no puedo prometer no hacer algo parecido. Interesado en el sector inmobiliario, a mediados de los 90 adquirió una finca en la comunidad de Isleworth, en Windermere, Florida. Esta propiedad, también conocida como la mansión Shaq Apulco, era una enorme mansión de 31.000 pies cuadrados, que contaba con 12 dormitorios, 15 baños y un sinfín de comodidades que te dejarán con la boca abierta. Otra lujosa propiedad es su mansión de Atlanta, Georgia. Esta casa, de 12.000 pies cuadrados. El espacio exterior de la mansión de Atlanta es igualmente impresionante, con una piscina, una pista de tenis y un patio cubierto para comer y divertirse al aire libre. El siguiente en mi lista, un nombre que es sinónimo de acusaciones sexuales y casos de agresión. Sean Combs Con un patrimonio neto estimado en 1.000 millones de dólares, el gusto de Didi por las cosas buenas de la vida se resintió. Una de sus primeras compras de lujo fue un Rolls-Royce. El coche, con su elegante diseño, marcó el inicio del viaje de Didi al mundo de los gastos extravagantes. Poco después de adquirir su Rolls-Royce, Didi hizo otra compra importante. Una mansión en East Hampton, Nueva York. La mansión, con su enorme terreno y sus lujosas instalaciones, fue también el escenario de algunas de sus fiestas más legendarias, a las que asistían famosos y gente del sector por igual. A medida que su carrera crecía, Didi amplió sus adquisiciones a jates, jets privados y mucho más. Su jet privado, el Gulfstream G-550, fue adquirido por 60 millones de dólares en 2021 como regalo de cumpleaños. Esta aeronave puede albergar cómodamente a unos 16 pasajeros. El interior del jet cuenta con lujosos asientos de cuero, acabados de madera de alta gama y tecnología de vanguardia, que garantiza que cada viaje sea tan agradable como el destino. Para arrojar un poco de luz sobre la cartera inmobiliaria de Didi, tiene una hermosa casa en Star Island, Miami, y una lujosa finca en Los Ángeles. La casa de Miami la compró en 2003 por 20 millones de dólares, mientras que la finca de Los Ángeles la adquirió en 2019 por 40 millones de dólares. La familia Alaquija Aunque el patrimonio neto de Modupe Alaquija no está a la vista del público, su esposa, Foloruncho Alaquija, tiene un patrimonio neto estimado de 1.100 millones de dólares. Todo gracias a su éxito en la industria petrolera. No es de extrañar que sea una apasionada de la moda. Su armario está repleto de ropa, zapatos y accesorios de diseño. A menudo se la ve luciendo piezas a medida de las mejores casas de moda. Y su colección de joyas es espectacular. Viajar es otro de los intereses de Foloruncho Alaquija. Su jet privado, Bombardier Global Express XRS, le permite explorar el mundo con lujo y comodidad. Este palacio volador, valorado en 46 millones de dólares, está diseñado para satisfacer los más altos niveles de confort y rendimiento, lo que lo convierte en la elección perfecta para alguien de la talla de Foloruncho Alaquija. Además de su jet privado, su garaje está repleto de máquinas igualmente caras. Foloruncho Alaquija posee un Mercedes-Benz clase S negro con las iniciales F-Law en la matrícula, mientras que su marido, Modupe Alaquija, conduce una variante marrón y rojiza con la matrícula Modu. De nada sirve tener toda la riqueza del mundo si uno no puede presumir un poco, ¿no? En un acto de buena voluntad y placer, compró cuatro Mercedes-Benz G-Wagon, idénticos para sus cuatro hijos, cada uno de los cuales costaba más de 67.000 dólares. La robustez del G-Wagon y su potente motor lo hacen ideal para los diferentes paisajes de Nigeria, mientras que su lujoso interior garantiza un viaje confortable. A continuación, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, que también puede permitirse comprar unos cuantos G-Wagon, LeBron James. A menudo se compara a LeBron James con Michael Jordan en los debates sobre cuál de los dos es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Su primer contrato en la NBA fue por tres años y 12.9 millones de dólares. Este contrato inicial sentó las bases de sus futuras ganancias, pero fueron sus aventuras fuera de la cancha las que realmente dispararon su riqueza. En 2003, LeBron firmó un innovador contrato de patrocinio con Nike por siete años y 90 millones de dólares, el mayor de la historia para un novato en aquel momento. Este acuerdo le proporcionó un importante impulso financiero y estableció su marca a escala mundial. Cambiando de marcha, el garaje de LeBron es como una sala de exposición de coches. Cuenta con un Porsche 818 Spyder, un Ferrari, un Mercedes-Benz Maybach 57S, un Lamborghini Aventador Roadster y un Rolls-Royce Phantom con televisores en los asientos. A pesar de poseer una flota tan impresionante, LeBron insiste en que conduce un sedán de lujo Kia K900 personalizado para ir a trabajar. Sin embargo, no se trata de un Kia cualquiera. Hasta las ruedas llevan su logotipo personal. La cartera inmobiliaria de LeBron es igualmente impresionante. Cuando se unió a los Miami Heat, compró una casa de 9 millones de dólares en Coconut Grove. En 2017, adquirió una mansión de 23 millones de dólares en Los Ángeles. Esta impresionante propiedad cuenta con 10 dormitorios y todas las comodidades que uno pueda soñar. Y no hay que olvidar su complejo de 30.000 pies cuadrados en su ciudad natal de Akron, Ohio. Está claro que a LeBron le gusta el lujo. Y con un patrimonio neto de 1.200 millones de dólares, ¿por qué no iba a gustarle? LeBron James no es el único famoso, con un patrimonio neto de 1.200 millones de dólares. El siguiente de mi lista está en el mismo barco. Kanye West A lo largo de los años, Kanye ha invertido millones de dólares en propiedades que reflejan su gran personalidad. Una de las propiedades más notables en la cartera de Kanye es su rancho de Wyoming. En 2019, Kanye compró el Monster Lake Ranch por un valor estimado de 14 millones de dólares. Esta enorme propiedad abarca más de 4.000 acres e incluye 8 unidades de alojamiento, 2 lagos de agua dulce, un restaurante e incluso un centro de reuniones. Otra propiedad impresionante es su mansión de Hidden Hills, en California. Kanye y su entonces esposa Kim Kardashian compraron esta propiedad en 2014 por 20 millones de dólares. Gastaron otros 20 millones en renovaciones, transformándola en una obra maestra minimalista. Es decir, es Kanye. El amor de Kanye West por el lujo se extiende a su colección de coches. Uno de los coches más emblemáticos de la colección de Kanye es el Lamborghini Aventador. Este coche no es solo estética. Cuenta con un potente motor V12 que puede alcanzar velocidades máximas de más de 300 kilómetros por hora. Otro vehículo destacado es el Mercedes-Benz SLR McLaren. Este supercoche de edición limitada tiene un potente motor V8 y suele verse en un llamativo acabado plateado, lo que lo convierte en una atracción allá por donde pasa. Uno de los coches más exclusivos de la colección de Kanye es el Bugatti Veyron. El Veyron de Kanye se ve a menudo en una llamativa combinación de colores negro y naranja, lo que lo convierte en una atracción en la carretera. El potente motor V16 del Veyron puede alcanzar velocidades máximas de más de 400 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los coches más rápidos de la colección de Kanye. Lejos de Ye y en el bosque. Es broma. Aquí está el próximo multimillonario de mi lista. Tiger Woods. Tiger ha ganado más de 1.400 millones de dólares desde que es profesional, lo que le convierte en el número uno de la lista de todos los tiempos. Una de las joyas de la corona del lujoso estilo de vida de Tiger es su enorme finca de Júpiter, Florida. Construida específicamente para él, con un coste de 55 millones de dólares, esta propiedad de 3 hectáreas cuenta con un campo de golf pitch and pot hecho a medida, un muelle privado y un gimnasio de última generación. Pero el amor de Tiger por el agua es tan fuerte como su pasión por el golf. Posee un superyate de 47 metros llamado Privacy, valorado en 25 millones de dólares. Privacy es un yate a motor de fibra de vidrio de tres cubiertas y 155 pies de eslora, con una manga de 29.5 pies. Privacy está equipado con un sistema de entretenimiento de última generación, que incluye un cine en casa, un bar completamente surtido y una espaciosa cubierta para tomar el sol con jacuzzi. Cuando se trata de viajar, Tiger no repara en gastos. Posee un jet privado, Gulfstream G, 550, valorado en unos 54 millones de dólares. Este lujoso jet le permite viajar con estilo y comodidad, tanto si se dirige a un torneo como a un destino vacacional. Curiosamente, en enero de 2017, por primera vez en 10 años, Tiger tomó un vuelo comercial de Los Ángeles a Dubái, algo poco habitual en él. Tal vez solo quería recordar lo que se siente al volar como el resto de nosotros. ¿Quién sabe? Dejando a un lado a Tiger Wood, la siguiente familia también tiene debilidad por los coches de lujo, y no lo ocultan. La familia Otedola La colección de esta familia es impresionante. Estos son algunos de los vehículos más destacados que poseen. El Mercedes-Benz AMG G63, valorado en 47.630 dólares. Un Mercedes SLR McLaren, valorado en 163.118 dólares. Y un Rolls Royce Phantom, cuyo precio supera los 400.000 dólares. Podría pensarse que eso es todo. También ha regalado coches de lujo a sus hijas, entre ellos, tres Ferraris. Este sí que es un padre generoso. Si yo tuviera un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, haría lo mismo sin ninguna preocupación. La cartera inmobiliaria de la familia Otedola es igual de espléndida. En Nigeria, la residencia principal de Otedola es una magnífica mansión situada en la exclusiva Banana Island, en Ikoji. La finca cuenta con un cine privado, un gimnasio totalmente equipado y una piscina, entre otras cosas. Además de Banana Island, Otedola posee múltiples propiedades por toda Nigeria, en Lagos, Abuja, Port Harcourt, Enugu y Ojo. La familia también posee casas de última generación en Nueva York, Londres, Dubái y varias islas. Estas propiedades internacionales les proporcionan un hogar lejos de casa cuando viajan al extranjero, garantizándoles siempre un lugar lujoso donde alojarse. Pasemos al siguiente multimillonario de mi lista. Michael Lee Chin. Forbes lo incluyó por primera vez en la lista de multimillonarios en 2010. Y su patrimonio neto ha fluctuado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, situándose en 1.400 millones en junio de 2023. A lo largo de los años, él y su familia han destinado una parte considerable de su fortuna a fines benéficos. En 2003, Michael saltó a los titulares al comprometerse a donar 30 millones de dólares al Museo Real de Ontario, ROM. La generosidad de Michael se extendió también al mundo académico. Hizo una donación de 10 millones de dólares a la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto. Esta donación dio lugar a la creación del Instituto Familiar Michael Lee Chin para la ciudadanía corporativa. En septiembre de 2014, Michael y su familia hicieron otra importante donación. Esta vez a la fundación del hospital Joseph Brandt. La donación de 10 millones de dólares fue la mayor de la historia del hospital. Sin embargo, este filántropo también tiene su lado lujoso. Es bien conocida la afición de Michael por los coches de lujo, especialmente los Ferrari. Su impresionante colección incluye un La Ferrari, un Ferrari 599 GTO, un Ferrari F12T-DF y un Ferrari Enso. Estos vehículos de alto rendimiento demuestran su aprecio por la excelencia de la ingeniería y el diseño. En 2021, Michael recibió un superyate Lursen de 377.6 pies llamado Agpo, con un valor estimado de 354 millones de dólares y dos helipuertos. Mientras que Michael es más bien un filántropo, el siguiente en mi lista ha tenido enormes repercusiones en las industrias de la música y la moda. Rihanna. La influencia de Rihanna va mucho más allá de la industria musical. En 2017 lanzó Fenty Beauty, que generó más de 500 millones de dólares solo en su primer año. En primer lugar, en Barbados, Rihanna compró una villa junto a la playa por 22 millones de dólares en 2013. Una de las compras más recientes y extravagantes de Rihanna es su mansión estilo granja en Beverly Hills. En 2021 derrochó 13,75 millones de dólares en esta finca de 5 dormitorios y 7 baños. Y por si fuera poco, Rihanna adquirió tan solo 3 meses después una casa de estilo Tudor en Beverly Hills por 10 millones de dólares. No es de extrañar que el garaje de Rihanna esté repleto de algunos de los coches más emblemáticos del mundo. Coches como el Ferrari 458 Italia, con un potente motor V8 que proporciona una emocionante experiencia de conducción. Otro coche de su colección es el Lamborghini Aventado, con un motor Wii 12 capaz de producir más de 700 caballos de potencia. Pero quizás el coche más extravagante de la colección de Rihanna sea el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Se calcula que la colección de joyas de Rihanna está valorada en unos 40 millones de dólares, y es fácil ver por qué. El patrimonio neto de Rihanna se estima en 1.400 millones de dólares, es decir, más que suficiente para permitirse unos cuantos diamantes en el cuello. A continuación, el cerebro detrás de Madea. Tyler Perry El primer gran éxito de Tyler Perry llegó a finales de los 90 con su obra de teatro, I Know I've Been Changed. Fue el comienzo de su ascenso a la fama. En 2005, Perry debutó en el cine con Diario de una mujer negra loca, que recaudó más de 50 millones de dólares. El éxito de Perry en la industria del entretenimiento se ha traducido en importantes ganancias financieras, unos 1.400 millones de dólares para ser exactos, lo que le ha permitido invertir en el sector inmobiliario. Una de sus adquisiciones más notables es su finca de Atlanta, Georgia. En ella se encuentran los Tyler Perry Studios, el mayor estudio de cine y televisión de Estados Unidos. La finca se extiende a lo largo de 330 acres e incluye múltiples escenarios de sonido, instalaciones de producción y oficinas. Podría decirse que es el Hollywood de Perry en Atlanta. La impresionante colección de coches de Tyler Perry incluye el Bugatti Bayron, valorado en 2 millones de dólares, y el Porsche Cayenne, valorado en 350.000 dólares. La colección de Perry también incluye un Land Rover Discovery, valorado en 175.000 dólares, y un Mercedes AMG GT, valorado en la friolera de un millón de dólares. Otro lujoso activo que posee Perry es su Gulfstream 3. Este jet privado puede alcanzar velocidades de hasta 860 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 4.200 kilómetros, lo que permite a Tyler Perry recorrer largas distancias. Aunque el éxito de Tyler Perry en la industria del entretenimiento es admirable, este próximo multimillonario es refrescantemente humilde. Strive Masigiwa Una de las funciones internacionales más destacadas de Masigiwa es su cargo como miembro del Consejo de Netflix. Además de ser propietario del grupo londinense Liquid Telecom, ahora Liquid Intelligent Technologies, Masigiwa también es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Bill y Melinda Gates. A pesar de su patrimonio neto de 1.900 millones de dólares, Masigiwa es muy humilde. Una vez sorprendió a muchos cuando reveló en las redes sociales que solo tenía dos coches. Han oído bien, solo dos coches. Afirmó que nunca había entendido por qué la gente acumulaba coches como expresión de riqueza. Entonces, ¿cuáles son los dos coches que posee Strive Masigiwa? El primero es un Jaguar F-Pace 2020. Este todoterreno de lujo es conocido por su aspecto llamativo y su dinámica deportiva, y se vende a un precio base de 45.000 dólares. El segundo coche de la colección de Masigiwa es el Lexus LS 500h. Los precios de este modelo parten de 97.300 dólares, pero la versión de Masigiwa, con sus especificaciones Takumi de gama alta, está valorada en 130.348 dólares. Como líder empresarial mundial, Masigiwa entiende la importancia del tiempo y la comodidad, y por eso posee un jet privado Challenger 850. Valorado en 35 millones de dólares, el avión cuenta con una espaciosa cabina que puede alojar cómodamente hasta 15 pasajeros, lo que lo hace ideal tanto para viajes de negocios como de placer. A continuación, la pareja más poderosa de Hollywood, la familia Carter. Antes de que Beyoncé y Jay-Z se convirtieran en la pareja de poder por excelencia, sus trayectorias individuales en el mundo inmobiliario ya eran impresionantes. Jay-Z tiene un patrimonio neto de 2.500 millones de dólares, mientras que el de Beyoncé ronda los 800 millones. Una de sus primeras compras conjuntas importantes fue en 2004. Un lujoso ático en Tribeca, en el número 195 de la calle Hudson de Nueva York. Este ático serviría más tarde como lugar de celebración de la boda íntima de la pareja cuando se casaron en 2008. Su regreso al mundo inmobiliario se produjo con una mega mansión de 88 millones de dólares en Bel Air. En mayo de 2023, Beyoncé y Jay-Z fueron noticia por la compra de la casa más cara jamás vendida en California. Esta maravilla arquitectónica les costó la friolera de 200 millones de dólares. Ahora, cambiaré de marcha y hablaré de la colección de coches de los Carter. En 2004, Beyoncé compró el Maybach Excelero por 8 millones de dólares. En 2010, Beyoncé regaló a Jay-Z un Bugatti Bayron Grand Sport de 2 millones de dólares por su 41 cumpleaños. El Corvette C, uno de 1957, es otro de los coches icónicos de su colección, a menudo visto con Jay-Z y su hija Blue Ivy. Originalmente, el coche costaba 3.000 dólares, pero ahora, en una subasta alcanzaría unos 100.000 dólares. Un descanso de Hollywood y un vistazo al mundo del fútbol. Patrice Motsepe Motsepe es presidente de la Confederación Africana de Fútbol desde marzo de 2021. Es fundador y presidente ejecutivo de African Rainbow Minerals, que tiene intereses en oro, metales ferrosos, metales básicos y platino. Forma parte de varios consejos de administración de empresas y tiene un patrimonio neto de 2.700 millones de dólares. Empezando por una de sus muchas mansiones, posee una impresionante propiedad en Ciudad del Cabo, que le costó 4,2 millones de dólares. Al acercarse a la mansión, uno es recibido por una gran entrada, con un amplio camino de entrada, que conduce a un garaje para 10 coches, perfecto para la impresionante colección de vehículos de lujo de Motsepe. Hablando de vehículos de lujo, la colección de Motsepe incluye un Bentley Continental GT valorado en unos 175.000 dólares, un Rolls Royce Phantom, un Mercedes-Benz SLS AMG y un Ferrari 488 GTB, por nombrar solo algunos. Una incorporación digna de mención en la flota de Motsepe, es el Gulfstream G-550. Está valorado en 42 millones de dólares y una de sus características más destacadas es su velocidad. El jet alcanza una velocidad máxima de 941 kilómetros por hora, lo que permite a Motsepe llegar a sus destinos con rapidez y eficacia. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos de otro multimillonario que se hizo un nombre en el mundo del espectáculo. Oprah Winfrey. Una de las joyas de la corona de la cartera inmobiliaria de Oprah es su famosa finca de Montecito, California, conocida como la Tierra Prometida. Esta propiedad de 42 acres cuenta con 14 cuartos de baño y 10 chimeneas. Los interiores están adornados con lujosos muebles, acabados de alta gama e impresionantes obras de arte que crean un ambiente cálido y acogedor. Además de esta impresionante propiedad, Oprah también tiene un precioso apartamento en Chicago, un lujoso ático en Atlanta y una encantadora granja en Indiana. Pasemos ahora a la lujosa colección de coches de Oprah. Algunas de las joyas de la corona de su colección de coches son el Rolls-Royce Phantom, el Tesla Model S y el Cadillac Escalade. El Bentley Continental GT y el Mercedes-Benz Clase S son otras joyas de la colección de Oprah. Oprah tiene los medios para volar en avión privado y así lo hace. Su primera adquisición fue el Bombardier Global XRS. En 2016, Oprah decidió actualizar su experiencia de aviación privada con la compra del Gulfstream 650ER. Con un patrimonio neto de 2.800 millones de dólares, no necesita motivos para poseer dos jets privados. Otro impresionante objeto de la colección de Oprah es su lujoso yate The Rising Sun. El Rising Sun es una embarcación de 454 pies de eslora que cuenta con cinco pisos, 82 habitaciones y varias comodidades que satisfacen todos sus caprichos y deseos. Volviendo a otro baloncestista multimillonario, Michael Jordan. La residencia principal de Jordan, una mansión situada en Highland Park, Illinois, ocupa más de 2.000 metros cuadrados y se asienta sobre 2,5 hectáreas de terreno. Al acercarse a la propiedad, lo primero que llama la atención es la gran puerta de entrada, decorada con el emblemático número 23 de Jordan. La mansión cuenta con 9 dormitorios, 15 cuartos de baño, 5 chimeneas y una cancha de baloncesto. La colección de coches de Michael Jordan es igual de legendaria. Posee un Ferrari 550 Maranello, que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos, y un Ferrari 488 Pista, que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2,8 segundos. Además, Jordan posee un Mercedes-Benz SLR McLaren, un Range Rover, un Cadillac Escalade, un Chevrolet Corvette C4 y un Aston Martin DB7 volante. Jordan también posee un yate de 80 pies de eslora llamado Mr. Terrible. Este yate está valorado en unos 80 millones de dólares y cuenta con un bar completo, un comedor y varios camarotes de lujo, cada uno de ellos diseñado con los mejores materiales y acabados. El patrimonio neto de Michael Jordan, de 3.200 millones de dólares, también le permite disponer de un jet privado Gulfstream G-550. Puede volar hasta 12.500 kilómetros sin repostar, lo que lo hace perfecto para el estilo de vida de Jordan. Si pensaba que los lujosos juguetes de Michael Jordan eran impresionantes, espere a saber lo que posee el próximo multimillonario. Abdul Samad Rabiu. Con un patrimonio neto de 5.900 millones de dólares, Abdul Samad Rabiu es el tercer hombre más rico de Nigeria y el fundador y presidente del grupo BUA. En primer lugar, el Mercedes-Benz G-Wagon Blindado. El precio de esta bestia oscila entre 130.494 y 195.741 dólares, dependiendo de las características adicionales. El siguiente es el Mercedes-Benz Clase S, que ronda los 164.918 dólares. Pero cuando se trata de asuntos oficiales, Abdul prefiere su todoterreno Toyota Land Cruiser Prado, valorado en más de 23.489 dólares. Sobre la flota de jets privados de Abdul. Uno de los jets más notables de la colección de Rabiu es el Boeing 707. Conocido por sus espaciosas cabinas y sus comodidades de última generación, este jet de millones de dólares proporciona una experiencia de viaje perfecta. Le siguen el Gulfstream Shee 550, valorado en 44.9 millones de dólares, y el Legacy 600, valorado en 18 millones. Las casas propiedad de Abdul Samad Rabiu son igualmente impresionantes. La casa de Gloucester Square, valorada en casi 16 millones de dólares, es sin duda una declaración de su estatus. Igualmente impresionante es su ático en el Hotel One and Only, de Ciudad del Cabo. Valorado en 12,6 millones de dólares, este ático cuenta con cuatro dormitorios en suite, zonas de estar interiores y exteriores, una decoración exquisita y obras de arte sudafricanas excepcionales. Aunque la cartera de Abdul es asombrosa, me pregunto qué le espera al segundo hombre más rico de Nigeria, Mike Adenuga. Globacom, la empresa de Adenuga, es el segundo operador de telecomunicaciones de Nigeria, y también está presente en Ghana y la República de Benin. Posee participaciones en el Equitorial Trust Bank y en la empresa de prospección petrolífera Conoil, antes Consolidated Oil Company. En mayo de 2024, Forbes estimaba su patrimonio neto en 6.700 millones de dólares. Para empezar, su mansión de Banana Island, en Lagos, Nigeria. Esta mansión, considerada la residencia privada más cara de Nigeria, costó 22 millones de dólares en el momento de su construcción. La mansión es un conjunto de nueve dúplex, una iglesia, una mezquita, una lujosa piscina cubierta, una sala de conferencias con capacidad para 200 personas, un elevado aparcamiento, un muelle privado y un helipuerto. Porque, como multimillonario, Mike necesita un lugar donde aparcar su helicóptero y su yate, claro. Además de mansiones, Adenuga posee un Rolls-Royce Phantom, un Bentley Continental GT, un Ferrari 458 Italia, un Rolls-Royce Silver Cloud de época, un Range Rover Autobiography y un Mercedes-Benz G-Wagon. La colección de aviación de Adenuga contiene el Bombardier Global Express XRS y su Dassault Falcon 7X. Antes de que se me olvide, también hay helicópteros en su flota. El Augusta Westland A-W139, con su espaciosa cabina y su avanzada tecnología, y el Sikorsky S-76, con su diseño robusto y sus potentes motores, combinan lujo y versatilidad, por lo que son ideales tanto para viajes de negocios como de placer. Pasamos al siguiente de mi lista, un multimillonario que se hizo un nombre en el mundo de los negocios y la filantropía. Robert F. Smith Robert es el fundador, presidente y consejero delegado de la empresa de capital riesgo Vista Equity Partners. También es un filántropo dedicado. En 2019, mientras pronunciaba un discurso de graduación en Morehouse College, se comprometió a pagar 34 millones de dólares de deuda de préstamos estudiantiles para todos los miembros de la clase que se graduaba en 2019. Aún así, su patrimonio neto de 9.200 millones de dólares no se vio afectado, pero para 396 graduados, ese fue el anuncio de un nuevo comienzo. Smith habría comprado dos casas en North Palm Beach por 48.190.000 dólares. A mediados de la década de 2000, Smith adquirió un lujoso apartamento en el Upper East Side de Manhattan. Una de las adquisiciones más asombrosas de Smith es su finca de Malibú. Encaramada en un acantilado, tiene más de 3.000 metros cuadrados e incluye 10 dormitorios y 12 baños. Otra propiedad destacada en la cartera de Smith es su refugio en las montañas de Aspen. Esta mansión, rodeada de hectáreas de bosque virgen, ofrece una escapada serena en el corazón de las montañas rocosas. La casa principal tiene ocho dormitorios, una casa de invitados y una casita para el cuidador, lo que garantiza un espacio adecuado para visitantes y personal. Los servicios exteriores incluyen una piscina climatizada, una bañera de hidromasaje y un remonte privado que da acceso directo a las pistas, lo que la convierte en una escapada invernal perfecta. Y por último, terminaré con la persona más rica de África y la persona negra más rica del mundo, Aliko Dangote. Se le conoce sobre todo por ser el fundador, presidente y consejero delegado del Grupo Dangote. El patrimonio neto de Dangote se estima en 15.300 millones de dólares. Con tanto dinero, Dangote puede poseer casi todo lo que quiera. Y me refiero a cualquier cosa. Una inmersión en su colección de coches revela que algunos de los que posee son un Maybach 57 S-Night Luxury, un Mercedes-Benz CL 65 AMG, un Bugatti Veyron y un Bentley Mulsanne. Sería casi un tabú que Dangote no tuviera un jet privado. Por suerte, lo tiene. El Bombardier Global Express XRS, que le costó 45.5 millones de dólares, fue entregado en el aeropuerto internacional Murtala Muhammad de Lagos en 2009. No puedo terminar sin mencionar el lujoso yate de Dangote, de 43 millones de dólares. Las características del yate justifican su desorbitado precio. Fue diseñado para ofrecer lo último en confort y sofisticación. Es un reflejo perfecto del gusto de Dangote por las cosas buenas de la vida. El yate cuenta con varias cubiertas, la principal con un gran salón con asientos de lujo, una decoración exquisita y ventanales con impresionantes vistas al océano. El comedor es igual de impresionante, con una gran mesa que puede acomodar a numerosos invitados, lo que lo hace perfecto para celebrar lujosas cenas y reuniones de negocios. Probablemente, también tenga una nave espacial, pero eso es solo un rumor. Con la cantidad de dinero que tienen estas familias negras, no es de extrañar que sus estándares estén en lo más alto. Lo mejor de lo mejor. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en los que aparecen en tu pantalla para ver más.